Estamos enlazados con el diputado federal Gerardo Fernández Noroña del PT, quien será senador plurinominal por Morena en la inminente legislatura una vez que se califiquen las elecciones. Gerardo, como siempre, bienvenido. También es tu espacio. Nos da gusto saludarte. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a tu auditorio. Así es, como dijiste, efectivamente. Dándote seguimiento puntual, ahora luego te voy a decir por qué, con lo de la estrella Noroñil. Ahorita le entramos. Vamos a ponernos serios, si te parece, primero, con el tema de la sobre representación. Traemos una bronca que no entendemos. A ver, ¿por qué se está agandallando Morena, PT y Verde una mayor representatividad plurinominal a la que le corresponde, de acuerdo con los votos que sacó por decisión del pueblo de México? Ya lo habíamos comentado, es falso. Primero, nosotros no decidimos reparto de candidaturas de representación proporcional. Nos toca, eso lo decide el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La derecha está aterrada porque vamos a hacer las reformas constitucionales y entonces se está intrigando. A ver, si fuéramos un sistema como el de Estados Unidos o Gran Bretaña, tendríamos el 85% de la representación en la Cámara de Diputados porque ganamos 255 de 300 y tendríamos el 93% de la Cámara de Senadores porque ganamos 30 de 32 fórmulas de mayoría. Como nuestro sistema es mixto, es un sistema de mayoría de representación proporcional justo para que no haya una sobrerepresentación tan grande. Entonces, las candidaturas de representación proporcional te permiten disminuir y la Constitución dice que solo puedes tener 8% arriba de la votación que obtuviste. La derecha dice que obtuvimos 54 y miente porque suma la votación de Morena, del PT y del Verde y la Constitución lo plantea para cada fuerza política porque si no, no tendría sentido ir en coalición porque nunca tendrías la mayoría calificada, fuera la manera que asistieras a la elección. Nosotros tenemos más que mayoría calificada con las posiciones de mayoría y tenemos mayoría calificada por el sistema mixto que nos permite un máximo de 8%, que es el mismo que se le ha dado al PRI cuando ha sido mayoría, que es el mismo que se le ha dado al PAN cuando gobernaron este país y que hoy que nos toca a nosotros con las reglas que ellos acordaron, ya no les gusta, pero no quisieron cambiarlas cuando lo propuso el compañero presidente López Obrador. Fuimos con sus reglas, con esas ganamos y tenemos legítimamente los dos tercios. Correcto, legítimamente dices van a tener ustedes los dos tercios, pero sí en esta argumentación ciertamente de la derecha se alega, por ejemplo, que el Partido Acción Nacional tendría derecho a un determinado número de diputados plurinominales. Muy bien. Va a tener más que los que tuvo de mayoría, tuvo 32 de mayoría y tendrá 38 de representación proporcional. Sí, pero lo que alegan los palistas es que, por ejemplo, al Verde, que tuvo menor votación que el Partido Acción Nacional, le están dando el doble, más del doble de los diputados. Miente, el Verde ganó un número muy grande de diputaciones de mayoría, creo que 60 y tantos, no tengo el número preciso, y le dan en base a la votación que tuvo, le dan un número mucho menor, pero mucho menor que Acción Nacional, que ganó muy pocas de mayoría, va a tener más, el Verde va a tener más de mayoría que de representación proporcional. Están faltando a la verdad, pero yo vuelvo a insistir, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que tuvieran razón, pues eso lo decide el INE y luego ellos pueden ir al Tribunal Electoral que lo harán a impugnar y el Tribunal Electoral aplicará lo que dice la ley y la Constitución y ahí ya no podrán alegar nada. Y van a seguir alegando porque no saben perder y porque las reglas que ellos hicieron y les favorecieron siendo minoría, ellos eran minoría, no llegaban ni al 50% más uno de los votos y tuvieron inclusive dos tercios de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y nosotros que sacamos casi el 60% en la votación presidencial y que obtuvimos, reitero, el 85% de las posiciones de mayor en la Cámara de Diputados y el 93% en la Cámara de Senadores andan llorando por los rincones y nos andan regateando lo que en derecho nos corresponde. Y con el apoyo del pueblo, que hizo una votación espectacular para darnos los dos tercios para realizar las reformas constitucionales que el país necesita. Pues vamos a ver todo esto, cómo evoluciona desde el punto de vista de la decisión que tomará el Instituto. Si hay inconformidades, bueno, pues los inconformes, los partidos inconformes irán a reclamar lo que en su derecho corresponde al Tribunal Electoral y que finalmente se dirime esta situación. ¿Cómo andan las fechas, los tiempos? Porque pues ya urge, ¿no? Ya el próximo Congreso tiene que constituirse a más tardar el último día de agosto. Sí. Fíjate que yo espero que ya se resuelva porque además en la elección presidencial, pues Berta Xochitl Gálvez Ruiz al final no presentó las pruebas que iba a presentar. Entonces, si se calificara, comentaba algún magistrado del Tribunal Electoral, no recuerdo si era de la pesa pizaña o quién, que la próxima semana ya estaría el proyecto de dictamen, hasta donde recuerdo haber leído. De igual manera, las elecciones de diputados federales y de senadores no deben pasar mucho más tiempo. Yo espero que no suceda lo que sí ha pasado en alguna ocasión, que todavía en el último momento bajan a una persona que ya se hacía diputado o diputada y la cambian por otra, por las acciones afirmativas y cosas de esta naturaleza. Yo creo que hoy no hay tantas inconformidades. Creo que el triunfo es muy contundente y creo que lo único que está en discusión es la interpretación que tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama tramposamente, porque ellos fueron consejeros electorales, han estado queriendo aplicarle a la coalición lo que la Constitución en su letra expresa aplica a partidos políticos. Esa es toda la diferencia y por eso ellos están inventando la patraña de que nos queremos sobre representar más allá de lo que en realidad nos corresponde. Pero igual es en una suma simple del 54% sumando los tres porcentajes de los partidos y entonces tendrían 62%, que estaríamos a nada, de todos modos, de los dos tercios, pero legítimamente nos corresponde. Bueno, finalmente, Gerardo, finalmente, ¿qué es eso de la estrella Noronil? Noronil. ¿Quieres competir con la...? ¿A quién se la vas a dar? ¿A taquerías de la 4T? Sí, claro. Mañana voy a anunciar una taquería buenísima. Fíjate que hicieron un reportaje en el financiero de los lugares donde iba a comer y entonces empezaron a golpetear con eso, que todas las descalificaciones por la austeridad y no sé cuántas barbaridades. Y la verdad es que yo soy todoterreno. Yo como en cualquier sitio con que se coma rico y como he recorrido el país, pues conozco lugares muy buenos para comer, de veras, que son un placer. Ahora sí que de orgasmo. Y decidí inventar esto de la estrella Noronil. Primero iban a ser cinco, pero luego me hicieron esta propuesta de logotipo y dije, está muy bien, que sea solo una, parejito. Y son cosas que a mí me gustan. O sea, puede que otra persona vaya y diga, pues a mí no me gusta. Bueno, pues es un asunto de los gustos de cada quien. Pero por supuesto habrá taquerías, pastelerías, panaderías, restaurantes, sitios en el mercado, restaurantes elegantes, de todo, de todos lugares donde yo... ¿Esa va a ser tu nueva chamba, ya que no te dio chamba, Claudia? No, 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 esa me la invento yo solito. No, de veras, de veras, me encanta. Gracias, Gerardo, gracias, Gerardo, por estar con nosotros. Te mando un abrazo, un abrazo. Aquí estaremos en contacto. Gracias, buenas noches, Gerardo Fernández, Noronha.